En Holsey mi fundación CESA es un orgullo ver como estos jóvenes aprovechan tanto estas oportunidades que les damos, aprovechan y agradecen este programa de tecnología que ya llevamos 19 años esforzándonos por hacer y verles en sus caras ese orgullo al recibir las medallas al recibir los diplomas pues la verdad que para nosotros nos reitera continuar en estos programas así que muy contentos de ver a los jóvenes graduados de nuevo y esperamos pues que el próximo año tengamos todavía más jóvenes que se estén graduando. Como T-BOX felices de estar participando en este evento de estar graduando a más de 150 estudiantes en lo que para nosotros es el programa de tecnología educativa de Metapan pero que para los estudiantes significa poder tener un futuro diferente. Gracias porque nosotros aprendemos un poco más de tecnología y que gracias por que nos apoyan a todas las instituciones. Por mi parte estoy muy agradecido con Holsey y Funda César y T-BOX y al resto de los caballos de colgar en sus pechos las medallas del club. A sus mentores les animo a seguir con su encomiable empeño de enseñar y procurar con diligencia presentarse ante sus alumnos como grandes institutos que saben enseñar y que además lo hacen muy bien. Quiero decirles que todos están en la capacidad y van para ganar a contestar el mejor premio y este premio lo van a contestar ustedes en la vida. Por supuesto que haciendo uso de esta tecnología educativa que ahora tienen en sus manos. Bueno muy contentos porque este día estamos finalizando un programa más de Fundación César. Hemos clausurado lo que es el programa de tecnología educativa 2017 con la graduación de 146 jóvenes que han combinado un proceso de nueve años en este programa que les permite el acceso a la tecnología de la informática. Además hemos graduado o certificado a 50 jóvenes en Microsoft. A través de este programa hemos beneficiado desde hace 19 años a más de 47 mil alumnos. Este programa significa una inversión de más de 155 mil dólares gracias a la alianza que tenemos con los centros escolares beneficiados y con T-BOX. Cada año pues trabajamos en este programa para brindar acceso a la tecnología informática a los niños y jóvenes de Metapan. Así que satisfechos porque a través de estos programas contribuimos al desarrollo y el desarrollo integral de la niñez y la juventud metapaneca.